Sí, es un día especial, es un día de lucha, lucha, sí, estamos acá marchando, ¿por qué? Por la liberación de la planta, sí, todos queremos cultivar sin la necesidad, más allá de que yo tenga un permiso, me gustaría que muchos pudieran cultivar sin la necesidad de tener un permiso, no más presos por plantar, creo que esa es la lucha que día a día exigimos, ¿no? Así que nada, gracias a toda la gente por venir y apoyar el movimiento y hacer fuerza para que no más presos por plantar. Bueno, me parece que este año la marcha es más importante que otros años porque en Estados Unidos, que es donde surge todo el prohibicionismo y donde empieza toda la persecución a los usuarios y a la planta, el presidente Biden despenalizó la marihuana e indultó a todos los presos que tenían alguna causa por cultivo. Entonces, bueno, así como importamos de alguna manera esas leyes y esa persecución, también creo que es hora de que los gobernantes acá en Argentina se den cuenta de que es necesario ya despenalizar el consumo, despenalizar la planta, legalizar, liberarla y dejar de perseguir y de gastar dinero. Pidiendo no más presos por plantar, modificación de la ley de estupefaciente, que penaliza con hasta 15 daños por usar sustancias y también se pide en materia de los avances, el cannabis medicinal, acceso gratuito desde los hospitales, los centros de salud a la gente que lo necesita y no puede acceder ya sea por autocultivo o por la compra en las farmacias, ya se están viendo muchas marcas mientras se sigue metiendo preso a personas por tener su planta. Por último, como miembro fundador de la primera asociación legal que tiene que ver con el cannabis en Salta, con personas jurídicas, ¿cuál es el mensaje para el 2023 a los cultivadores y en definitiva a los usuarios de esta planta? A los cultivadores, usuarios que apuesten al cannabis porque cada vez va a venir de mejor calidad, cada vez va a estar más controlado, cada vez se va a tener más certeza cuando uno consume y bueno, ya sabemos que la planta de por sí hace bien, cuando se hace con calidad y con buenas prácticas, mucho mejor y que esté a un precio accesible, ¿no? Porque hay mucha gente usuaria y está pagando un costo que por ahí no se sabe los valores, pero bueno, hay un mercado ilegal que es grande, digamos, y bueno, ya hay un mercado legal que se está armando a través de las grandes empresas, ¿no?